Bienvenido, bienvenida a esta meditación para dormir visualizando y atrayendo tus deseos más profundos. Escribir tus deseos es una forma poderosa de manifestar y atraer lo que realmente quieres en tu vida. Te invitamos a compartir tus deseos en los comentarios a continuación. En escribirlos y compartirlos estás tomando un paso más hacia su manifestación. En esta sesión nos enfocaremos en relajarnos profundamente y en manifestar la ley de la atracción para atraer todo lo bueno a nuestras vidas. Prepárate para liberar el estrés y las preocupaciones y para abrirte a la abundancia ilimitada del universo. Cierra suavemente tus ojos y concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz y exhala suavemente por la boca. Sigue prestando atención a tu respiración. Cada inhalación trae calma y cada exhalación libera cualquier tensión. Visualiza que tu respiración está creando un flujo de energía que te rodea como una suave brisa que te lleva a un estado de relajación más profunda. Imagina que una luz dorada comienza a descender desde el universo y se enfoca en tu corazón. Esta luz representa la abundancia en todas sus formas. Amor, salud, riqueza, éxito y prosperidad. Siente cómo esta luz te llena de calma y confianza. Ahora llevaremos la atención a tu cuerpo. Comenzaremos por tus pies. Siente cómo los dedos de los pies se relajan completamente. Visualiza cómo cualquier tensión se disuelve, dejando espacio para la abundancia entrar. La relajación se extiende por tus piernas, llegando a las rodillas y luego a los muslos. Cada músculo se relaja por completo. Siente cómo la ligereza y la paz llenan tus piernas. La relajación se mueve hacia arriba, abarcando la cadera y el abdomen. Cualquier preocupación o tensión se disuelve en esta luz dorada de abundancia. Siente cómo tu pecho se expande con cada respiración profunda y relajante. Tus brazos, desde los hombros hasta las manos, se vuelven livianos y sin esfuerzo. Cada célula de tu ser se abre para recibir la abundancia. La relajación llega a tu espalda y cuello. Cualquier tensión acumulada se desvanece, permitiendo que fluya la energía de la abundancia. Sientes cómo los músculos se sueltan y relajan completamente. Finalmente, tu atención se dirige a tu cabeza y rostro. Tu mandíbula se relaja y tus rasgos faciales se vuelven serenos. Estás completamente relajado o relajada y en sintonía con la energía de la abundancia. En esta etapa, nos adentraremos más en la manifestación de la abundancia en tu vida. Te conectarás con tus deseos y metas, permitiendo que la energía de la abundancia los atraiga hacia ti. Sigue enfocado o enfocada en la relajación y la visualización detallada. Imagina un espacio tranquilo y luminoso frente a ti. En este espacio, visualiza tus deseos y metas. Pueden ser cosas materiales. Logros personales, logros personales, relaciones significativas o cualquier cosa que desees atraer. Visualízalos con todo detalle. A medida que visualizas tus deseos, concéntrate en cómo te sentirías al lograrlos. Siente la emoción, la gratitud y la alegría que experimentarías al manifestar tus sueños. Deja que estas emociones fluyan a través de ti. Mientras sigues visualizando, observa cómo la luz dorada de la abundancia que mencionamos anteriormente se expande, se expande desde tu corazón hacia tus deseos. Visualiza cómo cada uno de ellos se ilumina y comienza a acercarse a ti, como si estuvieran siendo atraídos por un imán. Visualiza cómo la luz dorada de la abundancia que encuentra. Visualiza cómo la luz dorada de la abundancia que encuentra en la abundancia. Imagina tus metas y sueños como si ya se hubieran cumplido. Visualiza con detalle cómo tu vida está llena de prosperidad y os sentís agradecidos por ello. Siente un profundo agradecimiento por todo lo que has recibido y por todo lo que está en camino hacia ti. La gratitud es un imán poderoso para la abundancia. Gracias por ver el video. En un pequeño pueblo, al pie de las montañas, vivía Anaya, una mujer con un espíritu inquieto y una curiosidad insaciable. A pesar de tener todo lo que podría desear, sentía que algo faltaba en su vida. Una noche soñó con un lugar mágico donde las respuestas a sus preguntas más profundas la esperaban. Al despertar, decidió emprender un viaje en busca de ese lugar. Anaya llegó a un bosque que parecía diferente a cualquier otro que hubiera visto antes. Los árboles brillaban con una luz dorada y el aire estaba lleno de una energía palpable. Anaya llegó a un bosque que parecía diferente a cualquier otro que hubiera visto antes. Los árboles brillaban con una luz dorada y el aire estaba lleno de una energía palpable. Siguiendo un sendero iluminado, llegó a un claro donde un estanque reflejaba el cielo estrellado. Al acercarse al estanque, las aguas comenzaron a moverse y mostraron imágenes de su pasado. Momentos felices, tristezas, triunfos y derrotas. Anaya revivió cada momento, pero en lugar de sentirse atrapada en esos recuerdos, comprendió que todos esos eventos la habían llevado al presente. Una voz suave resonó en el aire. El pasado es solo una historia, el futuro es incierto, pero el presente es un regalo, por eso se llama presente. Con lágrimas en los ojos, Anaya se sentó junto al estanque y comenzó a meditar. Mientras se concentraba en su respiración, una luz brillante comenzó a descender del cielo. Esta luz, pura y serena, entró en Anaya, llenándola de una calma y claridad que nunca había sentido antes. La luz le habló, soy la esencia del presente, la chispa de la vida que reside en todo ser. A través de la respiración, me has invitado a tu ser. Ahora, siempre estaré contigo, recordándote vivir en el aquí y el ahora, en plenitud y abundancia. Anaya pasó días en ese bosque mágico, aprendiendo a cultivar y nutrir esa luz interior. Con el tiempo, regresó a su pueblo, pero ya no era la misma. Su mirada reflejaba una paz y sabiduría que solo vienen con la verdadera iluminación. La historia de Anaya se convirtió en leyenda. Se decía que cualquier persona que buscara sinceramente la iluminación encontraría el bosque mágico y con él la clave para vivir plenamente en el presente. Tú, querido oyente, no eres diferente. Al igual que Anaya, posees la capacidad de encontrar esa luz interior, de conectarte con el presente y de vivir en plenitud. Eres un ser mágico, lleno de posibilidades y maravillas. Cada vez que sientas dudas o temores, recuerda el viaje de Anaya y reconoce que, dentro de ti, reside la misma chispa divina. Que esta historia te sirva como un recordatorio de tu propia magia, de tu capacidad para transformar y iluminar tu camino. No olvides nunca la luz que llevas dentro y la maravilla que eres. Con estas palabras, te envío mis mejores deseos para una noche de descanso profundo y reparador. Que los sueños te guíen hacia tu propio bosque mágico y que al despertar, sientas la luz y la magia que residen en ti. Buenas noches y dulces sueños. Buenas noches y dulces sueños. Buenas noches y dulces sueños. Amén. 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 Amén.